Hola, saludos desde nada más y nada menos de la Estatua de la Libertad, saludos a todos. Estatua de la Libertad Estatua de la Libertad Estatua de la Libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Estamos llegando ya a la Tata de la Libertad. Ya se ve muy cerquita. ¡Hola! Saludos desde nada más y nada menos de la Tata de la Libertad. Saludos a todos. Ahí vamos a darles un paneo para que vean más o menos cómo está aquí. ¡Muchas gracias! ¡La Isla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y aquel lado está Chatan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Saludos a todos! ¡Bye! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de las torres gemelas y acá aparecen varios nombres hola estamos en el one world observatory vamos a pasar por acá saludos y y no ah Hola, estamos en Juan Guadalupe, Juan Guadalupe, miren aquí se ve todo, cuando estábamos acá en el Estado de la Libertad, no se puede acercar, bueno de este lado, y acá andamos, para que vean la imagen sobre todo, ahí va un paneo otra vez, nos vemos, hola estamos en Wall Street, queriendo llegar al puente, saludos, saludos, hola estamos en el puente de Brooklyn, vamos a hacer un paro para que vean como está, ahora, órale, vamos a hacer un paro para que vean como está, vamos a hacer un paro para que vean como está, vamos a hacer un paro para que vean como está, andamos, ahora, ¡Gracias! 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 Ahí vamos ahora buscando unas hamburguesas que no hemos comido nada en todo el día Bueno, comimos unos cochos nomás y unas papas ¡Jajaja! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Estamos en el PIXUS! ¡Gracias! ¡Ya estamos listos por ahí! ¡Ya para irnos! ¡Vamos a dar un parer aquí rapidote! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al 물어� view! ¡Gracias! 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 ¿Tiene que la situación? ¡N forever rain! ¡Momente! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Oh, es muy bueno! ¡Sacasta, José! ¡Woo! ¡Ya ganado! ¡Yay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. 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 Ahora si porque es un café. Vamos. 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 Estamos en Central Park. Vamos. 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 No voy a poner pausa porque aquí ya llegamos al lago, vamos a ver cómo está. Nos vemos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ella aquí? No la veo. Bueno, ahorita nos vemos. ¿Verdad? ¿Dónde quedó ella? ¿Verdad? ¿Eres sugencia? ¿De qué te vayas para todos tus problemas? ¿A mi mirada? ¿Has disfrutado en tu sueño? ¿Dónde quedó ella? ¿Nos vemos que hemos visto unos amigos juntos. ¡Hola! Estamos aquí en la Catedral de San Patricio. ¿Dónde se casó? ¿Dónde se casó Thalía? ¿Cómo se llama con el que se casó Thalía? Con el Thalía. Ah, con el Tomo Tola. Dice que quiere que aquí se haga de nosotros. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!